Música Le he compartido una fotografía y de hecho podemos buscar muchas más. Si ustedes ponen lingote de oro en las redes sociales, van a encontrar de inmediato todas las fotografías como salen los lingotes de oro. Entonces, este es uno que es uno de los que se suele, como la imagen de uno que se suele utilizar en las calles nuestras. ¿Qué pasa? Aquí la gente, yo no sé de dónde sale la idea de que es posible negociar por poquísimo dinero un lingote de oro en la calle. Yo quiero preguntarle a la gente que está en sintonía, que me diga qué cree de eso. Miren, en Santiago, agentes policiales adscritos a la dirección regional, Sibao Central, apresaron a un hombre. Hay varias denuncias porque fueron víctimas de estafa por inopticización con burundanga en un lingote de oro falso. El detenido es Siriaco Moreno Moreno. Es de Yamasá, provincia de Monte Plata, y tiene en su contra varias órdenes de arresto. Dice la policía que Siriaco Moreno, hay varios denunciantes, lo señalan como uno de los presuntos autores de cometer dichos hechos, que junto a otros dos, Francis Moreno el Grande y el campesino del Cojo, prófugos, le han estafado. Entonces lo hace con lingotes de oro, con un lingote como ese. Ustedes pueden venir para acá, miren cómo. Encuentra a la gente en la calle y le dice, porque es el mismo cuento y la misma historia todo el tiempo. Mire este lingote, mire usted. Esto es, yo, era de mi abuela, era una riqueza que me dejó mi abuela, una herencia, pero yo he decidido venderlo. Realmente es una gran oportunidad. Y te habla, 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 rápido. Y te dicen, nosotros necesitamos venderlo. Yo realmente por 15 mil pesos, la persona se interesa. No, no, pero si usted quiere, ponga la mano, mírelo, es real, ponga la mano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se han hecho muchas estafas con el lingote propiamente dicho. La gente coge y dice, ah, no, 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 ¿cuánto se necesita? Tenga, yo vi un hacendado que le robaron así, hace unos meses, un hacendado, un hombre con dinero. Fueron y le dijeron, mire, usted no ha visto, aquí tenemos, mire este lingote de oro. Bueno, si fuera la bar que te está vendiendo, alguien allá adentro, te llevan allá adentro, y ni así te lo puedes creer, porque es que nadie vende el oro de esa manera. ¿Quién tiene un trozo de oro? Y va a salir de que, mire, aquí tengo este lingote de oro. Es una cosa como increíble. Es increíble. Y la gente de nosotros se la cree. Yo estoy tratando este tema una vez más, porque ciertamente me apena muchísimo, cada vez que veo que sigue sucediendo, pasa una y otra vez, que la gente negocia. Pero en este caso, él tiene otra característica. Es que cuando la gente le pone la mano, entonces tiene la sustancia esta que anula la voluntad. Entonces la gente le dice, vamos a sacar todo el dinero, la gente va a sacar dinero, déme lo que usted tenga, páseme su cartera, dígame el celular, qué clave tiene el celular. Esa es la burundanga, que la utilizan mucho en distintos tipos de delitos. Entonces la gente a cuidarse, a poner mano a cosas. Le están ofreciendo una cosa que usted no ha salido, lo que creen que se sacaron sin sacarse, que le llegó el premio a la lotería, eso tiene un nombre, se llama codicia. Pensar que yo puedo tener dinero rápido, fácil, mucho dinero en la calle con una gente que viene a ofrecerte un negocio que usted no salió a buscar, porque alguien ese día decidió presentarse ante usted con ese lingote de oro. Entonces en Santiago, mi querida gente de Santiago, mi querida gente de Yamazá, la gente de Moca, que era la zona donde actuaba este señor que ha sido arrestado, como es posible. Yo sé que hay gente que se avergonzará, que dirá, yo mejor no voy a poner la denuncia porque qué van a decir, los policías se ríen de mí, los fiscales también, pero vayan, pongan la denuncia, tienen sus derechos, pero vamos a regar la voz. Entonces, eso es como lo típico de, mire, usted tiene un pariente, su hijo tuvo un accidente ahora mismo, y usted se pone a actuar sin verificar dónde está su hijo, o dónde está su esposa, o dónde está su madre, o dónde está su padre, y busca dinero y lo da. Conozco el caso, tengo una amiga que la trabajadora de la casa cogió todas las joyas, todo lo que ella tenía, reloj, cadenita, de ese tipo de gente que guarda en joyas, que compra valiosas cosas, que esas sí eran de verdadero, y la mujer cogió y salió corriendo, porque había tenido su pariente un accidente, para llevarlo para el accidente. No, pero llame al 911 antes que nada, dígame la dirección, en cualquier rincón del país, vamos a llamar al 911, ¿dónde está usted? No, no llame a nadie, sí, claro que voy a llamar, dígame la dirección, mándeme su localización, si usted me quiere ayudar, déme la localización, si usted en vez de llamarme a mí, llama al 911, pues entonces es un palo, vamos a llamar al 911, pero no se deje engañar. Y yo sé que cuando uno dice estas cosas en televisión, parece que está diciendo un chiste, o está hablando de lo mismo, pero vuelve y pasa, cada vez vuelve y pasa. Bueno, somos el pueblo de Mantequilla, donde se le decía a la gente, señores, no es posible multiplicar el dinero, sí, que él lo multiplica, como la multiplicación de los panes y los peces. Entonces este señor llega a multiplicar el dinero ajeno, porque ni siquiera es el del, el dinero del otro. Ah, no, yo le multiplico, usted me da 100, yo le doy 200, usted me da 1000, yo le doy 2000, usted me da 5, yo le doy 10. Y así, mucha gente se metió en eso y quedaron enganchadas, gente con avaricia. Gente pobre, gente infeliz de nuestro pueblo. Hay médicos, que bueno, los médicos, como que uno dice, bueno, ok, ¿qué tenían esos médicos en la cabeza? Recogieron dinero. Conozco un médico que me dijo, o sea, cómo participaron y cómo lo hicieron en el hospital de allá, en el hospital de su pueblo. Profesores que se organizaron para ir donde Mantequilla, que le multiplicara el dinero. Ya Mantequilla no es noticia, está preso. Y probablemente engañará a algún preso en la cárcel, le dirá que se lo va a multiplicar. Y le dará el dinero. Y hay gente que todavía dice, bueno, pero hay que darle la oportunidad. ¿Para qué? Para que multiplique el dinero. El problema es que eso va a volver a ocurrir. Eso ocurrió y eso va a volver a pasar. Entonces, en el mismo renglón, donde están los estafados de Mantequilla, están los del lingote de oro. Ahí mismo. Hay una, yo siempre se lo cuento, porque entrevisté a un fiscal, que todavía sigue siendo fiscal, él hace muchos años, me contó cómo en la zona central de Santo Domingo, y de hecho el otro día tuve la oportunidad de hablar con alguien vinculado a esa familia. En la zona central de Santo Domingo aparecieron unos surafricanos, que decían que multiplicaban el dinero. Se trancaban en un cuarto, ponían, ¿cómo se llama esto que huele fuerte? ¿Incienso? No, lo que le ponen a los muertos. ¿Amoníaco? No, no es amoníaco, formol. Formol, gracias muchachos. Formol. Utilizaban formol. Y lo usan en los cadáveres también, yo recuerdo en la escuela que hacían, se utilizaba en ciertas clases, eso, pero eso casi ya en la escuela pública no lo utilizan, que es de alto riesgo. Entonces, cualquiera se puede, puede tener un accidente. Entonces, utilizaron formol, pusieron formol en ese cuarto, y le dijeron, bueno, usted verá, con esta técnica ese dinero se multiplica. Efectivamente, pusieron 20 y habían 100 mil pesos. Usted ve que ahí 20 se multiplicó, aquí tenemos 100, después de hacer como si fuera una brujería, un encanto, una magia. Entonces, le recomendaron a esa familia coger todo el dinero que pudieran, envolverlo en periódico, y con eso que él le iba a echar esas bendiciones, tenían que dejarlo ahí durante tres días. A los tres días tenían que entrar al cuarto y el dinero iba a estar multiplicado. La familia puso todo el dinero que pudo, lo entraron en ese cuarto, y cuando fueron, a los tres días, obviamente la persona estaba adentro porque le iba a echar la bendición, a los tres días no había dinero, no había nada, y eso lo denunciaron. Y esas personas fueron presas, y ese fue uno de los casos más famosos de estafa. La estafa es una traición a la confianza, no utiliza la fuerza, no se puede decir que es un robo, que te asaltaron, porque tú cooperaste con tu voluntad, porque creías, creías saber, que ese negocio iba a ser positivo, esa persona te estaba hablando mentira, pero no verificaste. Entonces, la gente se le cierra los caminos, y entra en esos negocios que cualquiera diría que es absurdo, que es estúpido. Pero hemos encontrado cantidad de casos de esta naturaleza. Entonces, los tribunales, las instancias del Ministerio Público, están llenas de noticias, yo diría que casi, de expedientes, que parecieran casi estúpidos, porque se repiten una y otra vez, de gente que cree, honestamente, que le puede multiplicar el dinero, que puede tener un lingote de oro en la calle, o que pueden trancar el dinero con formol, y a los tres días puede estar multiplicado también. Eso tiene que ver, yo entiendo que con la educación, el sentido del juego, también, aquí yo conté, en el municipio de Luperón, Puerto Plata, cada una esquina, había una banca de lotería, cada una esquina, es como Cabrera, toda esa zona del Cibao, eso parece que ahí es, una lotería específica, que parece que son, los dueños del país. O sea, cómo es posible, si está regulado por ley, dónde tiene que estar cada, una de estas bancas, que le llaman, de juegos, de lotería, están una esquina al frente, otra esquina al frente, otra esquina al frente, al frente, al frente, al frente, al frente. Entonces, desde el Estado, que no se regula, le enseñan a la gente, desde chiquito, que tú tienes que andar sorteando la suerte, mirando a ver, cómo tú trabajando, para ir a poner su dinero ahí. Imagínense que la gente, en vez de coger su dinero, y llevarlo a un juego, cogiera ese dinero, y lo ahorrara, y cogiera ese dinero, y volviera y lo ahorrara, y cogiera ese dinero, y hiciera pequeños proyectos. Yo conozco casos fantásticos, yo me recuerdo, de la madre de un artista dominicano, que la conocí en una, fue una entrevista, que lamenté no haberla hecho en su momento, porque después me enteré, que ella había muerto, cuando volví tras de ella. Estaba en una presentación, el Día Internacional de la Mujer, y sacaron a esta señora, a una señora mayor, ella contó su historia, mucha pobreza, ella se entró en una cooperativa, ella comenzó a ahorrar, y ella fue dueña, de al menos 20 casas, en el Distrito Nacional. Tenía, le pagaban por sus alquileres, ella comenzó poco a poco, cogió un préstamo, construyó una casa, alquiló, y así siguió poco a poco, trabajando, esa señora trabajó duro, y esa señora se hizo dueña de esto. O conoció otro caso, que es así que la entrevistamos, de una señora, que tiene una de las empresas más famosas, de ventas de pastelería, panes y demás, que fue igual. Comenzó en la galería de su casa, y poco a poco, ahorrando en una cooperativa, tomando préstamos a baja tasa de interés, ahorrando dinero, fue construyendo, y ella es dueña, de por lo menos, tres sucursales, de la misma pastelería que ella puso. Entonces, mucha gente sale de abajo, trabajando y esforzándose. Nosotros salir, a encontrarnos con la suerte, que nos den un lingote de oro, por 10 pesos, por 10, no es una manera de decirlo, pero es como, es lo que tú puedas, te comienzan con que son 10 mil, te lo bajan a 7, te lo bajan a 4, y te lo bajan a 2. En algunos casos, te venden realmente, el trozo, te lo venden, que es falso, cuando tú vas a hacer la prueba, obviamente falso, muy brillante, son como espejitos, y ya, no tienes nada, pero ahora le están poniendo también, ese producto, que fue lo que ocurrió, con este ciudadano, arrestado por la policía nacional, es de Monteplata, y entonces, quiero repetir, señor director, pónganmele el lingote, ahí para que la gente vea, ese, suelen usar parecidos a este, pueden usar otro distinto, pero este sujeto, su nombre, es Siriaco Moreno Moreno, a mí me gustaría, en esos casos, que la policía diera la foto, del delincuente, cuando son esos delincuentes, así que uno lo pudiera ver, que lo pudiera ver, y que los periodistas, le cacten la imagen, porque se siente reincidente, así que no se de engañar, no hay lingotes de oro en la calle, no es verdad, no te van a multiplicar el dinero, tampoco es verdad, que jugando y apostando, no le apostamos al desarrollo, es trabajando duramente, entonces, imagínense ustedes, como puede la gente pensar, que de esa manera, puede tener, yo no quiero, yo no sé ni que pensar, de la gente de nosotros, a mí me da pena, yo vi al señor, del pueblo de Mantequilla, que dijo, yo cogí todo el dinero, de mi pensión, todo el dinero que él tenía, un señor que vive solo, él lo mandó para donde Mantequilla, y ya lo perdió, ah no, que vamos a ver, si él con cuento, y cuento, y cuento, ah porque esa es otra, la gente que lo va a engañar, le habla mucho y rápido, para que usted no piense, mucho, rápido, eso no lo soporta nadie, cualquiera que le enamore, y está hablándole tanto, usted de una vez dice, pero espera, no se puede, o sea, no, 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 de entrada, no, porque usted sabe que está hablando mentira, para que no piense así, y usted se deja vasallar, y entonces, ¿cuánto te debo? Al final, ¿crees que le debe? A la gente nuestra, a la que ve este video, a las madres, a los padres, a las personas mayores, no se dejen engañar de caminantes, de caminos, de cuentos de camino, que no, que no, que la suerte no aparece así, la suerte aparece, la suerte es el producto, de mucha constancia, de mucho trabajo, de preparación, y una oportunidad, por ejemplo, si alguien se ha preparado, para ser maestro, y llaman de educación, y dice, concurso público de oposición, para maestro, esa persona tuvo la suerte, ¿verdad? de que trabajó, se formó, hizo todo, y va a ir a encontrarse, con esa oportunidad, de someterse a un concurso, para ganar un puesto, así es que se aparece generalmente, la suerte, vestida de trabajo, no se aparece, vestida de cuentos, y de mucha plepla, no, por favor, no se dejen engañar, vamos a la pausa, Dios mío, ¿cuántas veces vamos a hablar de eso? Regresamos de una vez.